Luego del debate en la Asamblea Departamental de Arauca sobre la adecuación de un hotel en un centro de reclusión transitorio, se confirmó que ya no irá en el centro de la ciudad. Teniendo en cuenta la solidaridad que existe entre los municipios del Departamento de Arauca y la Gobernación de Arauca en el tema carcelario y penitenciario, se solicitó al municipio de Arauca una certificación para que a través de la Oficina de Planeación Municipal nos informe si ese inmueble que denominado Las Tres Palmas es acto o no para realizar un centro transitorio para personas privadas de la libertad. En ese orden de ideas, una vez tengamos dicha certificación por parte del municipio, citaremos al Comité Penitenciario quien en últimas tomará las decisiones de si se continúa o no con este centro transitorio. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que se coordinará con los municipios para que se le busque una solución al hacinamiento carcelario. Queremos hablar con los municipios. La Gobernación de Arauca es una coordinadora con cada uno de los municipios para que entre todos podamos buscarle una solución a este tema humanitario que en época del coronavirus COVID-19 se agudiza aún más. Lo que hay que ver en este tema es el trasfondo, el tema humanitario, definitivamente el gobierno Construyendo Futuro tiene las puertas abiertas para oír a las comunidades y a los actores en cada una de las áreas que tenemos competencia en la gobernación y a través del consenso y del diálogo se pueden llegar a acuerdos. Dialogaremos con los municipios, con los ciudadanos, siempre estarán las puertas abiertas para que entre todos podamos ayudar a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad y que en algún momento de la vida Dios no quiera pueda ser un familiar, un amigo, un conocido de cada uno de nosotros. El funcionario también dio a conocer que se podrían girar los recursos a cada alcaldía para que ellos busquen la solución en su jurisdicción. Es una de las posibilidades, pero vuelvo y lo repito, se hará el estudio a través del Comité Penitenciario una vez tengamos la certificación que la Oficina de Planeación Municipal nos despida. Por el momento se seguirá presentando hacinamiento carcelario debido a que no hay un lugar donde llevar las personas detenidas por las autoridades.